¿Así que en serio no vas a pasar Navidad con nosotros? A ver, si sabes que vivo en Monterrey, ¿no? Pero es que siempre pasamos la Navidad aquí. Bueno, ya sé qué vamos a hacer. Tú vas a pasar la Navidad aquí con nuestros hermanos, con Jaime y con mi mamá. Y ya el Año Nuevo regreso y platicamos largo y tendido. Mira, yo te juro que esta Navidad va a estar increíble. Sí, como la del año pasado, ¿no? Hagámonos la idea de que vamos a pasar la Navidad en la casa de la familia de Lidia. ¿Ok? Es increíble. ¿Es en serio? Y espérense a ver cómo quedó por dentro. ¿Por qué le hice un burro? ¿O sea, nadas con tiburones y te da miedo un burro? El respeto a la bestia. Oye, ¿y el pavo? Está igual que la mañana. Tengo una idea. ¿Segura que mi abuela cocinaba con eso? ¿Sí? Le da un sabor así como ahumadito. Y nos conocemos y ahora somos familia. Qué chistoso, ¿verdad? Qué chistoso. ¿Y si abrimos los regalos? Quedamos en que no iba a haber regalos. Solamente unos detallitos y ya. Nosotros también les tenemos regalos. ¿De verdad? Le regalamos fajas. Sí, sí, le vamos a dar fajas al niño. Le dame su agro. Con ese vientre distendido que tiene el señor. Se ocupa. Y la madre. ¿Tienes perdido al burro? No. Nada más no sé dónde lo dejé. Esto tampoco hubiera pasado en mi casa. Estoy hasta la madre de la Navidad.